... Reciban un saludo, ¿qué tal?, de todo el equipo de Doñana Comunicación, del equipo de su televisión pública. Vamos en el espacio de cerca a entrevistar a Antonio Martín como secretario y coordinador de actividades de la Asociación Parque Dunar. Bueno pues, lo que ya está siendo una colaboración de años además con Doñana Comunicación, pero en esta oportunidad le damos la oportunidad de que difunda, en esta ocasión pues queremos que difunda actividades del colectivo, su estado. Tenemos una asamblea general a la vuelta de la esquina y hay que decir también que el colectivo está recibiendo apoyos y ayudas por parte de distintas entidades e instituciones, así que bueno pues creo que la cosa va muy bien. Muy buenas, muchas gracias por todo el apoyo que recibimos de Canardoñana desde los inicios. Ya es la cuarta temporada, empezamos en el 2015, nos fundamos y empezaron las actividades a partir de 2016. La verdad que esto era un plan de dinamización que tenía dentro de lo que cabe unos proyectos ya planteados y esos proyectos pues se van dentro de un transcurso de tiempo haciéndose realidad. Una realidad que pedía gritos a aquella parte de Matalascaña que había vecinos que no estábamos de acuerdo de cómo se estaba gestionando y simplemente ha sido una charla de adelante de la sociedad y que los órganos que se tienen que gestionar y que tienen que adecuar aquello a lo que es, por ejemplo, le estamos hablando del Parque Dunar o de darle lo que es la función que tiene e intentar dinamizarlo, pues que vea que se puede. Pero de forma práctica, no difundiendo malas noticias en Facebook, en redes sociales, sino simplemente aportando actividades, aportando una crítica constructiva pero desde las ganas de intentar recuperar y disfrutar de lo que es el Parque Dunar. Bueno, pues poquito a poco se va haciendo camino. Además, algunas de vuestras actividades tienen que ver precisamente con esa actividad, así que conocéis bien cómo se van construyendo precisamente esa forma de proceder. Bueno, podemos empezar, por ejemplo, si te parece, termina el año, tendrá y llegará una asamblea general. Bueno, ¿cuántos socios están convocados? ¿Cuáles son los temas que se van a abordar? La asamblea general será el día 15 de diciembre, dentro de un par de semanas, será en lo que es el edificio del ayuntamiento. Ya hemos decidido, pues claro, que como cualquier asociación, pues le vamos a solicitar al ayuntamiento todo lo que es en ese sistema. Hasta ahora hemos estado un poco apartados porque no recibíamos lo que era contestación a cuestiones que nosotros creíamos fundamentar, pero se escudaba en no contestar, no contestar, pues nosotros veíamos que no tampoco queríamos participar, lo que era la vida social de Matalascañal, tampoco nos daba participación. Se está abriendo un poco lo que es a la realidad, somos 539 socios, estamos convocados a una asamblea, una asamblea abierta, una asamblea en la que primero pues hará un repaso de lo que es el año, segundo se intentará ver cómo está el tema del Parque Duná, uno de nuestros objetivos principales es el recuperar el Parque Duná, ya que fue un proyecto que iba a aportar unos recursos para poder dinamizar Matalascañas. Y eso fue planteado por un dictamen de expertos, unas personas que entendían que hicieron una inversión tremenda de millones de euros, 20 millones precisamente, ahí solamente lo que es en el Parque Duná, y es una cosa que queremos recuperar, repotenciar porque creemos que fue una mala gestión lo que llevó al estado en el que se encuentra. Mala gestión nos da igual de hace 20 años, 30, 4, 10, 1, nos da igual porque es que la mala gestión continúa. Aquí se presentó lo que es una moción en el Pleno del Ayuntamiento, una moción que el Pleno es el pueblo, es donde tiene que hablar el pueblo, y donde todos los partidos políticos decidieron que había que tomar unas medidas urgentes, crear una comisión y unas medidas urgentes para lo que es recuperar el Parque Duná. No se ha hecho nada. Y estamos hablando de seis meses. No me digan que hay una mínima intención política de crear nuevos proyectos, por ejemplo un nuevo edificio que está planteando, cuando es lo mismo que tenemos ya, no hemos sido capaces de poder mantener lo que tenemos. ¿Qué queréis? Lo que es más edificios, más inversión, más para lo mismo, si lo tenemos ya ahí. Entonces lo que queremos es una mínima, lo que se pide es voluntad, voluntad política, la voluntad que le estamos echando a nosotros de forma voluntaria, que lo tengan los políticos que están para gestionar, que cobran para ellos, se han presentado para ellos, supongo que cuando se pone va a hacer lo mejor para el pueblo, pues que lo hagan. Que si han decidido lo que es en una moción, de que el Parque Duná necesita una comisión, que necesita lo que sea, lo creéis, lo tendrán que crear, hacer y nosotros aportaremos todo lo que nosotros podamos. Nuestras actividades, nos centramos en nuestras actividades, claro, pero nuestras actividades también dependen de la voluntad política que haya. Nosotros no podemos plantear una reforestación en el mirador del Atlántico cuando directamente a los tres meses nos van a venir, nos van a aparcar los coches encima de la reforestación. Debe de haber una mínima organización, una mínima regulación de una zona pública que debemos disfrutar todos. Y esa regulación pues la tiene que crear una norma política, pues vale, los políticos, pues venga ya, ¿no? Simplemente eso. Nosotros no queremos ser políticos, pero queremos que los políticos ejercen de políticos. Comprendo. Bueno, vamos por partes entonces. Hablamos todavía con las miras puestas en esa asamblea. Ahí se presentarán las cuentas y hay que decir que la asociación, el colectivo Parque Dunar, bueno, pues, dicho sea de paso, entiendo que por el buen proceder, por las actividades que se han realizado, por las propuestas y proyectos que se han presentado, ha recogido la sensibilidad también económica de distintas entidades. Entonces, ¿no? Hablamos de Libera, hablamos de la Junta, hablamos del Ayuntamiento. Es fundamental en un proyecto el tener un apoyo financiero. El apoyo financiero te lo dan cuando ven que esas actividades, eso va a aportar algo, que son necesarias. Entonces te dan el apoyo. Esto no te lo regalan por regalártelo, como puede ser una subvención más arbitraria. Aquí entramos en concursos. Las subvenciones que nosotros hemos ganado... ¿Se han presentado proyectos? Han sido proyectos, concursos. Por ejemplo, Libera, que hacía 1.500 euros, como el año pasado, hemos vuelto a renovar. No todas han renovado. Entonces han sido 199 asociaciones, organizaciones a nivel nacional, se han presentado, han escogido este año a 80 porque han aumentado un poco la cantidad, pero nos han vuelto a acoger. ¿Qué proyecto es? Es Libera, es de SEO, Berlay y Ecoembe. El tema es que apadrinas una zona de lo que es tu región y entonces ya en ellas le dedicas lo que es actividades y la vas difundiendo y vas lo que es un poco de custodia, de intentar dinamizar y aportar. Entonces nosotros cuando salió esa ayuda, la verdad, que empezó el año pasado, lo vimos súper encajado en lo que nosotros queríamos. Entonces fuimos directos y la verdad que desde el apoyo que hemos... los primeros 1.500 euros esos que nos vinieron, sin contar los donativos que hemos tenido anteriores de personas que voluntariamente han aportado tanto trabajo como económicamente también nos hemos tenido que mantener, página web y lo demás. Pero sobre todo el apoyo económico de Libera fue fundamental para también hacernos de herramientas, poder pagar los seguros de voluntarios, hacernos una pequeña infraestructura, una tablet, una cosa. Ese mismo proyecto lo tenía planteado, vamos, lo teníamos desde el principio. Eso se le ha planteado lo que es también a Ayuntamiento, que es directamente el más beneficiado y el más obligado a tener eso porque es una zona local, lo tiene la gestión de Ayuntamiento. Pero directamente no nos contestaban. Fue cuando ya fuimos al Defensor del Pueblo para intentar que nos contestara. Todo eso, lo de recuperar los senderos, intentar aprovechar lo que era todo lo que había en el parque de Ayuntamiento, todo eso estaba todo ya planteado en el Ayuntamiento cuatro años atrás. Son cuatro años que se han perdido. Tres o dos años que se han perdido. Simplemente porque nos ha contestado nuestra demanda. Entonces hemos tenido que salir fuera, pedir subvenciones, por ejemplo, a nivel nacional esta. El año pasado nos planteamos la de la Junta de Andalucía, la de los voluntarios. Es una subvención también, concurso, donde se presentan las propuestas. El máximo son cuatro mil euros. Hemos conseguido los cuatro mil euros. Cuatro mil euros que van ahí. En este caso, por ejemplo, elaboración de cajas nidos, pues nos van a pagar las cajas nidos. Tan fácil como eso, la reforestación. Por la reforestación nos ha pagado los protectores de la reforestación. Hemos ya mantenido una relación con lo que es la Junta de Andalucía, en la que el vivero de la Junta nos van a dar todo lo que son las plantas. Plantas autóctonas, plantas adecuadas para lo que vamos a hacer. Que no hay que buscar asesoramiento de parque ni nada, sino simplemente hay que ir a unas personas que sean razonables y que vean que lo que hay allí es lo que hay que poner. No hay que poner ni platanera ni nada porque allí no hay lo que hay que poner. ¿Qué se va a poner? Romero, tomillo, lavanda. Y la retama para mantener lo que es la duna. Es una forma de reforestar. Eso está en el pegó de hace ya también una pila de años que tampoco se cumple. Un pegó que tiene que ir desarrollándose, pero que directamente no se desarrolla. Si hay una zona del parque de una que necesita una reforestación por el tema principal de adecuarla para que la gente lo disfrute y sobre todo para estabilizar lo que es la duna y hacerla fuerte respecto a temporales para que ese médano no se caiga. Y además que el médano de Las Perillos es un monumento natural de Andalucía. Es algo que hay que mantener y hay que cuidar. Pues no se tiene en cuenta. Pues es lo que queremos. Nosotros queremos replantar con plantas autóctonas. Pero eso, que por lo menos haya un mínimo de control de dónde vamos a replantar y dónde se va a aparcar el coche. O por dónde vamos a bajar la playa. Compre, no sé. Bueno, la última subvención tiene que ver con el Ayuntamiento de Almonte. Y ya la última, sí. La del Ayuntamiento de Almonte. El año pasado ya nos dieron una de 400. Este año ya han subido 600 y el tema lo hemos dedicado a lo que es el sendereando, nuestro otro proyecto. Tenemos el Voluntarízate, que es donde entra toda la parte de voluntariado. Y dentro del Voluntarízate está el Apadrina. Después también está el Sendereando, que es las actividades de senderismo, que es con lo que empezamos. Recorriendo todo lo que es el término de Almonte, tenemos 11 rutas, como se continúa más o menos con la misma dinámica. Dando a conocer un poquito de cultura, de naturaleza, de tradiciones, los recorridos, recorriendo todo lo que es el término. Esas 11 rutas se van a mantener más o menos todos los años, porque vemos que se ve todo un ejemplo de todo lo que es el término. Y además, hay que tener mesas lo que tenemos. No tenemos que irnos más lejos, sino por ejemplo la parte de Torre Carbonero, Laguna de Jarás, Acebrón. Todo eso lo tenemos que potenciar. Y por lo menos una o dos veces al año, una vez al año, tenemos que visitarlo. Tenemos que hacerle llegar a la gente. Darle valor, claro. Después tenemos, claro, también vemos que los que vivimos allí también necesitamos el conocer otras cosas, pero también el conocer otras cosas para aprender. Hemos estado, por ejemplo, en la última concentración de Aracena. Una idea magnífica. El tema de 300 personas, 300 senderistas, que te están enseñando su pueblo, te están enseñando su naturaleza, sus tradiciones. Te quedas allí a comer por un precio módico. Lo mismo se puede hacer, lo planteamos hace dos años. Se ve y se trae aquí. Claro, pues vas cogiendo ideas, vas viendo lo que funciona o no funciona. Y además vamos promocionando nosotros Matalascañas. Nosotros vamos como grupo de senderismo de Matalascañas. Nos presentamos allí 20 personas con las camisetas, gorras y todo de Matalascañas. Vamos promocionando Matalascañas. Nos vamos a conocer por todos lados. Entonces, pues vamos creciendo, vamos promocionando. Esas ideas se pueden ir trayendo. Matalascañas, por ejemplo, que están más o menos más paradillas. Que a principios de verano, finales de verano, pues se hace una concentración, se intenta dinamizar de esa forma. Es una idea más. Aportar, hacer, traer recursos para que todos podamos vivir durante todo el año. Comprendo. Que no se estacionalice lo que es la economía en Matalascañas. Estamos hablando con Antonio Martín, como ven y escuchan todos ustedes, que es el secretario y coordinador de actividades de la Asociación Parque Dunar, alrededor de la próxima Asamblea General de Socios de este colectivo, que va a tener lugar el día 15. El día 15. En el edificio multifuncional de Matalascañas. Bueno, y estamos aquí a compás hablando de distintas propuestas. Hemos hablado de los proyectos que han aprobado distintas entidades. Bueno, como coordinador de actividades, se me ocurre preguntarte precisamente, porque será otro de los puntos que se tocarán, como es natural en la Asamblea, bueno, ¿cuántas actividades hacéis al año? Porque en lo que se refiere a la comunicación con esta empresa pública, al final, pues hay que decir que son muchos los contenidos, muchos los espacios que hacemos al año, gracias a vuestra labor voluntaria también y de colaboración con la televisión. Bueno, nosotros todas las actividades intentamos que sean gratuitas, lo primero, el tema de que a lo mejor haya algún gasto de transporte o lo que sea, ya cada participante lo va a pagar, pero lo que es la actividad en sí, todas son gratuitas. Tenemos, por ejemplo, en la parte del proyecto Apadrina, tiene 16 actividades, 16 actividades que dividimos en la parte, hemos empezado por la eliminación de plantas exóticas, la eliminación de plantas exóticas conlleva una reforestación, ya que esa parte se queda eliminada, quitamos lo que es la exótica, ponemos la autóctona, después hemos seguido, hoy precisamente tenemos una actividad con el, lo hemos, ya queremos hacer colaboraciones, lo estamos haciendo con el Colegio Público de Dunas y Doña de Matalascañas, hoy pues tenemos una actividad de elaboración de cajas nidos, vamos a acercar lo que es el tema de las aves, el tema de, por ejemplo, las insectívoras, que tanto nos pueden beneficiar Matalascañas creando una barrera natural contra el tema de las plagas de mosquitos, que puede ser a muy largo plazo, pero algo puede repercutir y además pues a la biodiversidad de este tipo de aves también en la zona del Parque de Dunas, pues lo que vamos a hacer es, se van a elaborar unas cajas nidos, los niños van a también elaborarse sus cajas nidos, se van a decorar, en lo que es en el colegio vamos a dejar una de las cajas nidos y después lo que es en el Parque de Dunas vamos a colocar unas 6-7 cajas, lo que pasa que claro, es nuestro primer año y queremos llevar un control razonable porque las cajas también hay que ir viendo donde se pone, donde no se pone, si tiene éxito lo que es la colocación, si ha llegado un ave o a ver que hay que cambiarla de sitio, entonces queremos empezar con poca cantidad, pero nuestra idea es, más o menos eso, el crear lo que es la barrera natural y seguramente después colocar por lo que es la carretera norte o por la otra parte del Hotel El Coto. Bien, actividad que tiene lugar además en la fecha de hoy, el 5 de diciembre, con el colegio, en una serie que además continuará, como es natural. Con los niños de primaria, van a ser primero y segundo, unos 22 niños creo que van a ser, unas dos horas, y van a estar allí 7 voluntarios y van a hacer lo que es las cajas nidos y todo. La elaboración de cajas nidos pues conlleva una colocación, será un día, se colocará lo que son las cajas nidos, como hemos dicho, las repartiremos, explicaremos un poco cómo se colocan, todo, y seguramente ese overlay nos hará una colaboración, nos explicará. Tenemos otra actividad que es lo de la recuperación de senderos, en el Parque Duná hay 5 senderos señalizados, 5 senderos que queremos recuperar, son señales que están pagadas, puestas, son senderos que están por allí, son senderos que representan la duna, representan el matorral, representan muchos ecosistemas característicos de Doñana y que lo tenemos allí en 5 kilómetros, a un kilómetro de Matalascaña. Entonces, tienes un recorrido por un montón de ecosistemas señalizados y todo lo que hay que hacer es recuperar un poco lo que es el camino, limpiarle un poco de maleza y después las mismas señales pues el restaurarla, estamos intentando tener contacto con lo que era en masa que tenían los carteles, pues intenta, tenemos una partida de 1.200 euros para el tema de cartelería, pues lo vamos a intentar recuperar, pues los carteles que estén en mal estado, pues intenta ponerlo en condiciones, que la gente por lo menos entre, no se pierda y tenga una mínima de información, pues eso es una de las partes, el intentar recuperar. Una parte de recuperar serán tres actividades por lo menos, aunque se necesitan muchas más, pero entendemos que por lo menos para ir empezando vamos a hacer esas tres y después haremos dos de señalización, será el tema también, tendremos a hacer una colaboración tanto con otras organizaciones como colegios o lo que sea, para el tema de por lo menos a cada palito ponerle un color por facilitar lo que son los recorridos, el hacer la actividad un poco más fácil para que vayas tú con tu hijo o con tu padre o lo que sea y te entre ganas de explorarlo porque tampoco te vas a perder. Ahora lo que pasa es que no te entre ni ganas porque es que tú metes un poquito la cabeza y me pierdo ahí, no vuelvo. Puede ocurrir. Entonces directamente es el aclarar, el poner más cerca a las personas. Nosotros hacemos nuestro código QR, ponemos nuestros planos, pues no puede hacer seguimiento y tendrá toda la parte didáctica también porque también se invierte muchísimo dinero, que si en un libro de cuadernos de campo, un montón de folletos y todo eso, la Junta de Lucía ya ha hecho su dinero, pues lo que vamos a hacer es acercarlo a la gente. También crearemos algunos carteles nuevos donde se unifiquen todos los recorridos para que la gente sepa lo que hay. Acercárselo, por ejemplo, ponerlo al principio de todo el parque. Desde luego ese entorno y como has comentado, esos cinco kilómetros son de un atractivo espectacular. No se conoce la belleza de ese lugar del que me estás comentando, vamos, de la parte derecha. Es una zona que se le ha elevado la protección en los últimos planes. Carriles preciosos. Se le ha tenido que elevar por el tema de que tiene muchísimo lo que es el valor. El mantenerlo, hay que mantenerlo porque es que, y además los recorridos que están bien pensados por el tema de que, como te digo, tú ves una duna por delante, ves una duna por detrás, ves cómo cambia la vegetación de cómo es la que se puede enfrentar al mar o la que está cobijada detrás de la duna, ves la parte de Matorrá que con las sabinas, que es una parte autóctona de lo que era Doñana hace muchísimo tiempo, ves la parte también de Pino, donde están las repoblaciones, y ves todo lo que es unos ecosistemas, pero en unos recorridos que tampoco estamos hablando de kilómetro, kilómetro y pico, que puedes ir enlazando y hacerlo la cantidad que tú quieras, pero que en el momento que estés cansado vuelves fácilmente, y además que con señal de internet hay señal casi en todo el recorrido, y el tema de que puedes hacer a tu antojo, que quiera hacer 3 kilómetros hace 3, que quiera hacer 6, hace 6, que lo puedes ir dosificando a tu capacidad, o a lo que tú más o menos quieras. Claro, perfectamente. Bueno, hemos hablado de este interesantísimo proyecto, si nos vamos a lo corto hablábamos del 5 de diciembre, jornada de hoy, con actividades, podemos seguir hablando con más, y vamos ejemplificando, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nos ha faltado, ya que terminamos con lo que es el parque de una en sí, también la limpieza, planteamos dos limpiezas, una a principio de temporada, otra a final de temporada, la limpieza se hace también, sobre todo por la parte de sendero, y lo más rebuscado, para el tema de dejarlo más limpio, sabemos que también el ayuntamiento de vez en cuando se limpia, pero que para tener una mejor limpieza se hace un par de limpiezas, y después también vamos a introducir este año, el tema de la sensibilización en la playa, teniendo tan fácil como el que haya un montón de personas unidas en un mismo momento, pues nos vamos a acercar a ellos, vamos a repartir colilleros, el tema de la colilla es un problemón, dentro de lo que va a haber en nuestras playas, en la última recogida cogimos casi dos botellas de dos litros de colilla, era que te quedaba con las manos en la cabeza, de cómo, con un simple gesto de poderlo echar en un colillero y después echarlo a la basura, la de porquería donde nos ponemos la toalla para tomar el sol, la de porquería que tenemos abajo. Entonces sería el repartir unos colilleros, y sería también sensibilizar, dando un poco de publicidad, de todo lo que hacemos más arriba, lo leímos sobre todo en la parte del Parque de Unas, aunque también vamos a intentar diversificar para la parte de Caño Guerrero, y intentaremos hacer más actividades en otros sitios. Eso se continuará todo con labores de colaboración. Las colaboraciones, por ejemplo, en Libera lo conocimos con el tema de, ellos hacen unas actividades nacionales puntuales, unas son del mar, otras son del campo, por ejemplo, el día 16 tenemos una que es los campos, la limpieza de los campos. Una jornada, se llama el metro cuadrado, para limpiar de basuraleza, un término que ellos han adoptado, que la verdad que es muy adecuado. Muy acertado, ya lo creo. Y sería jornada de limpieza de un metro cuadrado por los campos, el bosque y los montes. Nosotros todos los años hemos intentado participar en ello, se hace lo que es una limpieza, en esta ocasión vamos también más o menos a colaborar con otras organizaciones, como pueden ser los guías y eso, que también lo harán por la misma zona, y será al final de la carretera norte. Una zona, tenemos el Parque de Unas, que más o menos se mantiene limpio con unas actividades de limpieza que hacemos, pues ahora nos vamos a la otra zona de Matalascañas, una zona que está junto a la reserva biológica, que es una zona también importante, y que vemos que aumenta la sociedad. Te das tus paseos por allí, por la pasarela de detrás, y ves, también ves algunos sitios donde ya se está viendo escombros, pues es una forma de limpiar lo que es la parte esa, y también a lo mejor denunciar o advertir de posibles focos de escombros, que no deben de ser sitios, cuando hay un punto limpio a 300 metros, o cuando directamente se debe de multar o controlar el tema. Entonces son jornadas de limpieza, que es de una jornada de 3-4 horas, y será eso, al final de la carretera norte. Ellos también, durante el año, como te digo, un par de limpiezas más, se centra otro en el mar, y otro se centraría en otra cosa, más o menos vamos haciendo otras tres más. Eso es lo que participamos con SEO y ECOEMB, también a nivel libera solamente. Y después el tema de BBF, también hicimos lo que es la reforestación, la hicimos la semana pasada o la anterior, también colaboramos con ellos, vamos a su actividad, repoblamos lo que es la zona de la rocina, y es donde ellos más se dedican a lo que es el tema de plantar, replantar, y las actividades que están habiendo ahora del tema de los incendios, sí, los estamos dejando un poco apartados, pero nuestros socios están participando, pero nosotros a nivel de asociación no nos hemos centrado por el tema de que tenemos tantas actividades, esas actividades también se han organizado, vamos a decirlo, un poco precipitados, porque nosotros estamos esperando año, año y medio, porque aquello tenía que regenerar, a de un golpe por raza, por verte con 3-4 actividades para reforestar, claro, tú tienes planteado tu calendario, y por ejemplo, nos ponen el día 9, tienen una, nosotros tenemos el 8 la reforestación, el 9 tenemos la comida de Navidad de la asociación, pues ya nos limita, el día nos ponen una el día 16, pero el día 16 ya teníamos una jornada de limpieza, también nos limita, entonces es una cosa de que como nos hemos visto, nos lo han puesto la fecha de un día para otro, pues nosotros ya tenemos un calendario, y dentro de lo que cabe lo intentamos respetar, porque después vendrán los días de tormenta, vendrán como nos vino, nos han venido las elecciones, que hemos tenido que cambiar también una de las actividades, entonces vendrán muchísimas veces que tendremos que estar moviendo actividades, y quieras que no, pues lo tienes que adaptar. Y lo que caracteriza además a la asociación Parque Dunar, lo comentábamos con anterioridad, es el gran número de actividades que organizan el conjunto del año, ¿en qué número estáis moviendo? Estamos en 40 actividades más o menos, lo que organizamos son las 16 de la padrina, más las 11 rutas fijas de lo que es el término de Almonte, las dos externas, intentamos que sean Huelva, como puede ser en tentación o lo que sea, entonces seríamos 13 más 16, y después tenemos el Andarrío, es otro proyecto de la Junta de Andalucía, en el que lo que se hace es analizar un arroyo, un río de lo que es tu término municipal, para ver el estado en el que se encuentra. No es que sea una cosa muy técnica, porque los que vamos más o menos, pues hemos tenido una charla, hemos tenido unas cosas, pero sobre todo el implicar a la gente en ver cómo está el estado de su río, por ejemplo, estos años atrás lo hemos hecho con Arambas, en la Rocina, pero ya este año lo vamos a hacer libre, porque ya tenemos la suficiente formación, ya tenemos el material, y seguramente a lo mejor elegiremos el arroyo de Santa María, que tiene bastante movimiento, hay mucha vegetación, está mucho menos limitado lo que es el poder hacer el estudio, que no meterte lo que es en el Parque Nacional o Parque Natural, entonces nos da otra cierta libertad, y quizás cambiemos lo que es el río, pero bueno, lo he dicho, es una actividad que es sobre todo para acercar a la gente a nuestros ríos, y a saber que hay que cuidarlos, porque el agua es el que nos da la vida, y es lo que hay que mantener también un poco limpio, y sobre todo el arroyo de Santa María, lo queremos coger por lo característico también que es, que empieza como Santa María, después cambia de nombre, después lleva el partido, y está en una parte más libre, después ya lo canalizan, ves una evolución de un río, y ves cómo se puede cambiar el antojo, y todos los pros y los contras de ese cambio al antojo. Entiendo. Bueno, pues muy interesante todo lo que hemos hablado, la verdad es que hemos dialogado con Antonio Martín, acerca de la Asociación Parque Dunar, de los proyectos que lleva adelante, hay que decir que además son muy útiles para el término municipal, lo hemos ido trasladando a través de la entrevista, porque, bueno, tienen vertientes turísticas, económicas, sociales, medioambientales, de concienciación, etcétera, quizá haya que terminar con el vínculo que, o con la mano tendida que tenéis dispuesta hace cuatro años, tenéis una serie de redes sociales, ahora, por ejemplo, comentábamos, bueno, pues tres actividades que tenéis ya, o sea, desde el 5 de diciembre, esa elaboración de cajas nido con el colegio, pero tenéis una reforestación, el día 8 también tenéis una jornada de limpieza el día 16, más todas las que hemos comentado el mes de diciembre, que viene bastante cargado de actividades. Para personas que quieran vincularse con la Asociación Parque Dunar, bueno, el Facebook siempre, por ejemplo, es una herramienta muy adecuada y que tenéis plenamente actualizada. Sí, el Facebook dentro de lo que cabe es el comienzo, después ya se divide, se sigue difundiendo por Twitter, Instagram, tenemos lo que es el YouTube, nuestro canal de YouTube, tenemos lo que es el Wikiloc, también lo que es la ruta la vamos poniendo ahí y la intentamos mover también para que la gente vaya conociendo lo que es el término. La asociación está libre a que entre y participe, y colabore y disfrute cualquier persona, como sabemos, no es más rico el que más tiene, es decir, que no lo necesita, nosotros no tenemos cuotas, somos una asociación que nos movemos con respecto a lo que necesitamos, nosotros todas las actividades las íbamos a realizar, que nos viene el dinero, pues las realizaremos mejor, pero por ejemplo, en vez de haber 10 cajas nidos, pues iba a haber 2 cajas nidos, en vez de haber, como va a haber a lo mejor, 500 colilleros, pues iba a haber 100 colilleros, pero es una cosa que las ideas las tenemos claras, y se harán, y llega el dinero o no llega el dinero. Lo que sí creemos es que no tiene por qué una persona que voluntariamente participa en una actividad, pues tenga que pagar por ello o lo que sea, sino ya con su trabajo, o bien lo que es el tema del socio, con su apoyo, lo que es el apoyo haciéndose de socio, ya nos está apoyando en lo que es los objetivos que queremos conseguir. 539 personas nos apoyan en el tema de que ve viable y quieren apoyar los objetivos que nosotros buscamos, que es dinamizar mata las cañas con actividades relacionadas con el medio ambiente para recuperar el parque de uno y su entorno. Simple. Ahí no vemos ni parte personal, ni parte política, ni esto ni lo otro. Para nosotros no nos da igual que entre uno o que entre otro. Lo que no nos da igual es que gestione bien o gestione mal. Que gestione bien. Si gestiona bien, pues todo contento, y me da igual que sea de un partido o que sea de otro. Nuestro objetivo, parque de un entorno, actividades medioambientales y dinamizar mata las cañas. Sobre todo, dinamizar mata las cañas. ¿Por qué? Porque mata las cañas se está muriendo dentro de lo que cabe, porque quien hemos estado viviendo, cuando el colegio tenía 5 veces más alumnos de lo que tienen ahora, que eso ya te está diciendo por dónde está tirando los tiros, pues estás viendo que se muere. Se muere lo que es las nuevas generaciones porque no tienen en lo que trabajar. Tú no puedes llegar a una temporada que se quede en dos meses justo de verano y querer tener buenos trabajadores. Los profesionales no van a vivir de dos meses de trabajo. Venden a las personas que tengan que a lo mejor sacarse un dinerillo para todo el año, y a lo mejor va a llegar un baile, me necesita un profesional, un camarero, van a necesitar a tres, cuatro chavales porque tampoco están preparados y te va a dar a lo mejor un mal servicio. Pues todo eso va repercutiendo. Cuando termina esa mala imagen o lo que sea, no le apetece venir los fines de semana, no hay hoteles abiertos, ¿por qué no hay hoteles abiertos? Porque tampoco hay actividades que se le ofrezca a las personas que vienen. Nosotros vemos que el recurso del parque, no hay por qué tirarle que nos limita mucho, que hay que ver la carretera, lo otro, lo otro. Vale, está ahí, lo que sea, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar recursos, un recurso natural que tenemos, una puerta que nos quisieron abrir, como es el Parque Dunar, y que tenemos casi abierta, y que todo lo que tenemos que recuperar y aprovechar lo que tenemos, los recursos. Comprendo. Bueno, pues, aplicando esa crítica constructiva, Antonio Martín, como secretario y coordinador de actividades de la Asociación Parque Dunar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y hasta pronto. Gracias, como siempre, por la colaboración. Estamos en contacto. Colaboración la vuestra con nosotros. Gracias. 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 Gracias.